Como parte de la visita a Santi Espíritus, provincia sede de las actividades por el 26 de julio, Cuba hoy visita la plaza Serafín Sánchez donde se ultiman los detalles del acto central en conmemoración a esta histórica fecha. Durante el recorrido conversamos con varios espirituanos quienes ya acogen con beneplácito los festejos. No nos merecemos, ya que creo que la provincia ha luchado bastante. Lo mismo en la parte del azúcar como en la parte agroindustrial y en la parte también económica de la provincia. Estamos preparando para todo lo que acontece, tanto en el acto que se está celebrando entre las festividades que están haciéndose. Es algo grande, es algo satisfactorio, no solamente para mí que soy espirituana, sino para todos los espirituanos que estamos acá y estamos contentos. Es la mayor gloria que puede tener un espirituano. Hoy creo que se ha demostrado el trabajo que todos los espirituanos hemos hecho, por qué nos ganamos la sede y todo lo que vamos a hacer para que el acto y todas las conmemoraciones del 26 de julio salgan como lo merece el pueblo espiritual. El venidero alto también celebra el 90 cumpleaños del comandante Fidel Castro, figura líder del asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1953 y en la actualidad faro de todos los cubanos. Lo único que puedo decirle a nuestro comandante es que dure muchos años más. ¿Para qué? Para que el país, para que los cubanos podamos seguir luchando. Con el trabajo de cada espirituano, vamos a celebrar su 90 cumpleaños. Le mando un beso y felicidad. Buscando la voz guajira, donde Cuba va a brillar, su talento mostrará desde Oriente hasta Occidente. Espirituanos valientes en la sede del 26, con 90 de Fidel, haciendo lo que es correcto, un aplauso para mi pueblo y ya estamos en 26. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!